Andy M, echo atrás ahora, comienza a entrar, cuadra ya Andy M. Preparados para la salida, tercer evento de la tarde, 1300 metros, es la distancia, listos. Se mueve un poco, Cabu ya ve, trabaja el palafrenero, ahora es Andy M, que está en movimiento. Fuera de posición, su jinete, José Francis Rojas. Va a montar de nuevo, Francis. ¿Listos? ¡Sí! ¡Están en competencia! Los participantes, Irresistible B afuera tratando de tomar el control, adentro adelanta Golden Lady. Irresistible B con ventaja de un cuerpo, Golden Lady corre en el segundo, corre tercero por fuera, Cabu ya ve. Andy M está corriendo en el cuarto lugar, la última posición para In, Dani, Sophie. Se acercan al poste de los 900 metros, Irresistible B, dominando por cuatro cuerpos y medio, Golden Lady mantiene el segundo lugar, Cabu ya ve. Afuera corre en el tercero, para el cuarto lugar está Andy M. Ahora por fuera, el empleo In, Dani, Sophie corre quinto. Están entrando a la curva, Irresistible B, perdiendo ventaja. Golden Lady adelanta por fuera junto al empleo, Cabu ya ve. Andy M está corriendo cuarto, adelanta desde la quinta posición, In, Dani, Sophie. Golden Lady domina por cabeza, ataca afuera, Cabu ya ve, Irresistible B mantiene el tercer lugar, mientras viene afuera Ind, Dani, Sophie. Cuando están entrando a la recta final, Cabu ya ve, ventaja de dos cuerpos, Golden Lady para la segunda posición, Ind, Dani, Sophie corre en el tercero. Cuando faltan ahora 150 metros para la meta, Cabu ya ve, con ventaja de cuatro cuerpos afuera, Ind, Dani, Sophie. Para el segundo lugar, Cabu ya ve, al frente, tres cuerpos, su ventaja, Ind, Dani, Sophie adelanta, pero de manera tardía. Viene afuera, Cabu ya ve, gana por dos cuerpos y medio. Bien irregular el ritmo de Ind, Dani, Sophie que llega a segundo, Golden Lady tercero, cuarto quedó Andy M, la última posición para Irresistible B. El triunfo para el ejemplar Cabu ya ve, del establo Moisés que entrena Iván Díaz y con la monta de Carlos de León. Es una hija del Invincible en su Pride Force, criada en Rancho San Antonio y Rumpelmaidens en el día de hoy con tiempos de 1.21, cuatro quintos para los 1.300 metros. El segundo puesto para otra del Moisés, entrenada por Iván Díaz y también criada en Rancho San Antonio, Ind, Dani, Sophie. Esta lleva la monta de José Luis Novas y avanzaba en la parte final del evento, pero no pone en peligro el triunfo de Cabu ya ve, que cierra de favorita en proporción de 3 en 4 y tendrá un pago mínimo de 32 pesos cuando la carrera se declare oficial. El ejemplar marcado con el número 1, Ind, Dani, Sophie cierra como el tercer candidato en banca de primera. En banca de segunda también fue favorita Cabu ya ve.